No olvidaré ese gran gesto, siempre los tendré presentes porque amigos como ustedes No nacen de forma constante, no nacen de forma constante y es difícil encontrarse Con un hecho fue demostrado, tal como menciona el refrán que en la cama y en la carece Se conocen amigos de verdad, se conoce un amigo real y yo sé quiénes son ustedes No debo mencionar nombres, solo me es permitido afirmar Que son leales por ser leales y parte de mi equipo forman toda una hermandad Somos más que una familia, pues pertenecemos a un clan Donde el valor, honor y lealtad, demuestra si pones a prueba y no se puede fallar Recuerden que las acciones que son reales más lo valen Porque de buenas intenciones está empedrado el camino que nos conduce al infierno Y de ahí ya no hay regreso Y esto se llama Gente Especial Composiciones de mi compita Chuya Aldama, oiga Puros corridos reales Julio García y su equipo activado Actuar siempre haciendo el bien Y regirse por códigos de honor no es tan difícil en este tiempo Pero para un hombre completo, es cuestión de todos los días conseguir este mérito No debo mencionar nombres, solo me es permitido afirmar Son leales por ser leales y parte de mi equipo forman toda una hermandad Somos más que una familia, pues pertenecemos a un clan Donde el valor, honor y lealtad, demuestra si pones a prueba y no se puede fallar Recuerden que las acciones que son reales más lo valen Porque de buenas intenciones está empedrado el camino que nos conduce al infierno Y de ahí ya no hay regreso